Me dejaste intrigadísima con tus misterios, cachito. Ándale, dime, ¿cuál es tu plan para Acapulco? Mira, para que tú y yo gocemos este fin de semana, lo que tienes que hacer es no ir al convivio. Ay, no, no, no. Pero yo quería que nos encerráramos en la cabañita. Tenía todo pensado para jugar a Blancanieves y los Siete Enanos. ¿No podemos jugar aquí? Yo me quedaré en la ciudad y le voy a inventar cualquier cosa a la gorda. Y ella la mandó a Acapulco. Ay, ya capto. Genial. Que la ballena se vaya para allá y tú y yo nos quedamos aquí. Podemos irnos a la suite presidencial del Hotel de Reforma. Espérate, Blancanieves. Ahorita no que por ahí anda la marsupa, pero este fin de semana nos damos vuelo. Ay, espejito, espejito. Dime quién es la más bonita del reino. Tú, tú, tú y solo tú, Blancanieves. Ahora tengo que seguir trabajando. Sí. Bueno, al rato te veo, Cachita. Elena, esta vez no te vas a poder resistir. Don Adriano, le traigo unos papeles que necesito que le firme a mi jefecita santa, por favor. Eva, ¿usted cree que alguien de mi edad pueda tener algo serio con una mujer mucho más joven? Y fue por todo eso que decidí ya no ir a Acapulco. Qué pena, Elena. Se le va a extrañar mucho. ¿Era la primera vez que iba a ir a un convivio de la empresa? Sí. Pero seguramente el próximo mes voy a poder ir. Lo bueno es que me voy a quedar todo el fin de semana con Lalito juntos. Es una pena que el teniente no haya dejado ir a Lalito. Yo tenía muchas ganas de jugar con él. Pero ya será en otra ocasión. Uy, él también va a estar feliz de jugar con usted. Elena, no me lo tomé mal, pero... quiere que hable con su señor padre para ver si logro convencerlo... No, no se moleste. Eso prefiero arreglarlo yo. Pero qué bueno que vaya usted con su esposa y que se diviertan y descansen estos días. Era solamente una sugerencia. Sí, sí, voy a aprovechar para estar con mi esposa que últimamente ha estado tan distante conmigo. No, pues qué mejor oportunidad para hablar y arreglar sus diferencias, ¿no? El suyo es un matrimonio para toda la vida. Eso se nota. Sí. Para toda la vida. Pues mire, ¿verdad? Mi muy abuelo opinión, pero usted disculpará, dispensará, pero cuando dos personas se aman verdaderamente, pues la edad es lo de menos, oiga. Qué casualidad. Es lo mismo que pienso yo, de verdad. Eso me emociona, ¿eh? Que todavía no ha acabado. Claro, yo no lo sé de cierto, pero supongo que no hay que ser tan brutos como para dejarse llevarlo más por un par de... ¿no? O un par de, digamos, pues, un par de ojitos pispiretos. No hay que ser tan brutos. No, 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 no. Te vas. Gracias por el consejo. Ya llorón, ¿eh? Estoy filmando. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a ir a Acapulco, mi miss? Viste el primer casual weekend al que nos invitan. No me hagas esto. ¿Por qué me lo haces? Pues lo siento mucho. Pero ya te conté por qué no. Por qué no, mejor vas tú y te diviertes tú. Y después me cuentas. No, yo sí. Así no vas tú, no voy yo. Ay, si ya me voy yo sola, no. Sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Sí, yo creo que mejor no vayas. No. Así no te encuentras por ahí al tal Mauricio este y te expones a que te haga una grosería en frente de todo el mundo. Mejor no vayas. No. No. ¿Para qué? Bueno, pero... Bueno, sí no, pero... También, bueno, ponte a pensar que también... Sí me haría bien, ¿no? Este, distraerme. Porque van a ir todos, todos los de la empresa. O sea, imagínate cuánto... Pues, cuánto hombre soltero y solo va a haber, ¿no? Y... Y... ¿Y quién quita, no? Y... Y un clavo, saca otro clavo. ¿Eh? Pero después de a ti no te llamar la atención. No, pero... No, sí, sí, sí. ¿No? Supe por ahí que ya andas presentando a esa fulanita Paola como tu novia. Ay, Adriano, por el amor de Dios, ubícate. Mira, hermanita, aunque no lo crea ni lo parezca, esta vez va en serio. Bueno, tan en serio que pienso formar una familia con ella. Ay, Adriano, por favor. No, yo solo deseo que seas feliz y ojalá yo no me equivoque con ella, ni tú tampoco. No me voy a equivocar. Es más, mira, este fin de semana pienso invitarla a Acapulco. Quiero que la conozcas, que la trates y luego me dices qué te parece. Pues yo solo espero que no estés confundiendo el amor con la pasión del momento. Bueno, mi reina santa, me voy, pero no del todo, ¿eh? Cualquier cosa me llama al celular y yo me regreso de volada. Faltaba más. No se preocupe. Vaya, disfrute, relájese, diviértase, que le den un masajito en su espaldita así rico y todo. Bueno, ya veremos, Serenita. No le hable extraños. No. No agarre taxis de la calle. No. Llámalos de sitio. Llegué al buque, al circo o al cine. Se me duerme tempranito. No se me desvele. Eva. Ni mi mamá me trata así. Ya parece usted mi marido. Ay, sí, así soy, así soy yo. Soy muy maternal, muy sobreprotectora, sí. Bueno, y aprovechandito, ¿verdad? Déjeme agradecerle una vez más haberme dado vacilo en esta bella morada. Es usted más buena que el pan dulce. Para eso estamos las amigas. Ay. Y no se preocupe, de verdad. Ya, váyase feliz. Yo me voy a quedar aquí feliz con mi hijo. Es más, hasta le voy a decir a mi papá que dejé a dormir a Lalito aquí, el fin de semana. Ay, eso sería muy lindo, ¿verdad? Y si usted no se queda solita en su casa, ¿verdad? Es que me da no sé qué dejarla, la verdad. Ay, ya sé. Me quedo. No, 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 Eva. De verdad, no. Ya váyase porque se le va a hacer tarde y la va a dejar el camión. Además, es camión de empleados. No es cualquiera que usted pueda agarrar. Por favor, y vaya a agarrar la ropa a la pensión. Te voy antes. Te voy a llorar como María Magdalena. Sí, señor. Así no llora María Magdalena, parece ambulancia. No, ambulancia ya, sí. Las mandaleras son así. Muy bien, lo sé, muy bien. Adiós, Eva. Ya, de verdad, adiós. Que le vaya bien. Se cuida mucho. Sí, igual. Adiós. No, no, no. No, no, no. Ahí está, señora. Está ahí. ¿Te acuerdas que hace unos días me estaba por dar gripe? Yo creo que por intentar cortármela me regresó el doble de fuerte. Ay, amo, y no te puedo dejar así. Mejor cancelo el viaje y me quedo aquí a cuidarte, ¿sí? No, Dios mío, ¿para qué? Cualquier cosa le pido, se lo pido a Yesenia. Tú ve, nunca te diviertes. Pues es que me siento muy mal de dejarte así. ¿Qué tal si se te complica esa gripa? Amor, cualquier cosa le digo al doctor. Tú ve el convivio, disfrútalo al máximo. Los empleados te están esperando desde la primera vez que vas a ir con ellos. Bueno, está bien. Pero me voy a enojar mucho si te sientes mal y no me avisas, ¿eh? No te preocupes, mi amor. Acapulco está cerca, el chofer me puede regresar. No te preocupes. Que si esto se vuelve neumonía, vas a ser la primera en enterarte. Es que no me voy a despegar de mi celular y te voy a estar llamando todo el tiempo, Plutarco. A ver. No tienes fiebre. Mi amor, mi amor, ¿cómo me vas a besar? Te puedo contagiar. Ay, mi amor, siempre te preocupas por mí. Te llamo en cuanto llegue allá, ¿sí? Te adoro, mi amor, te amo. Y yo también, siento por ti muchísimo, muchísimo. Ay, amor. Ay, te amo, chiquitito. Te amo, ¿eh? Ay, amor. Yo por mí me hubiera quedado, ¿no? Para estar con Elena y con Lalito, pero pues al menos no estará a merced de Plutarco. ¿A poco él también va a ir con la Toñita? Van todos, menos Elena. Me lleva, no puede ser, hombre. Sí, tranquilo, no ganas nada, mijo. No, mejor aprovecha para destensarte porque últimamente ni tú te aguantas, ¿eh? Y de paso, pues a ver si puedes sacar información. ¿De qué? Pues de lo que sea, de algo es mejor que nada. Ay, qué ganas de ir a Acapulco tengo. Yo te invitaría de mil amores, mimi, pero es que es nada más para los empleados de Grupo Imperio. No, sí, sí, ya sé, no te preocupes. Además, no me quiero exponer a los desaires de don Adriano porque para él soy como un cero a la izquierda. No se fija en mí ni por error. Lo que tiene de machote lo tiene de sangrón, de pesado, de bruto, como todos los hombres de su especie. Me cansé de decirte que no era su tipo. Me cansé o no, pero no haces caso. Pues está bien, pues él se lo pierde. Algo me decía que estas pulgas me iban a brincar en su petate. Pues allá él y sus chamaquillas, sus plebillas, ya habrá otro que goce de esta carnita sinaloense. Oye, mimi. ¿Qué? ¿Me estás gustando, mimi? Yo quiero carnita sinaloense. Sí, sí, mimi. ¡Au, au, au! Síguele y te va a ir peor, ¿eh? Ya me voy, ¿eh? Porque me deja el autobús de los empleados. Ah, sí, sí, sí. Y aquí me cachetea. No, hombre. ¿Qué vas por todo? Mi buena onda, ¿eh? Si se te ofrece cualquier cosa, me llaman, muñecota. ¿Muñecota? Ya, muñecote, pues ya, ya, ya. No apagues a poner el bikini tan chiquito. Mata Nieves. Te llamé dos veces. Lo oí, pero me estaba bañando, cachito. Ay, no quepo en mí de la emoción. Tú y yo este fin de semana para que pequemos los dos hasta condenarnos. Te hablo porque hubo un ligero cambio de planes. ¿Qué crees? La ballena se va a quedar aquí. Así que lo mejor es que tú y yo nos veamos bien a Capulco. ¿Qué mejor? Sin hermanatinas vamos a poder entregar a la lujuria a gusto, cachito. Espérate. Lo que pensé es que no llegues al hotel con todos los empleados. Nos vemos directamente en la cabaña. Claro. ¿Tú crees que tengo ganas de departir con el maquerío? Me voy discretita y derechita a la cabaña. Que nadie sepa que fuiste y no salgas para que nadie te vea. Yo solamente le voy a abrir a los siete nanos, a nadie más. Yo me voy por mi lado y te alcanzo allá. Así aprovechas para estrenar tu camioneta. Obvio. Lástima que nadie me va a ver para que se mueran de la cochina envidia. Pero no importa. Entonces ya quedamos, Macanieves. Te encierras en la cabaña y ahí me esperas. Sí, cachito. Solamente le voy a abrir a la bruja para que me dé una manzana envenenada. Y te espero ahí para que me despiertes con un beso. Adiós. Me esperas. Me esperas. Me esperas. Me esperas. ¡Válgame Dios, Toñita! Llegó de voladísima usted. ¡Ay, qué pena, Eva! Debía haber pasado por usted y así nos traía el chofer a las dos. De verdad, discúlpeme, no lo pensé. No se preocupe, ¿sabe qué? Me vine en el autobús de los empleados, cotorreando con las chicuelas. Usted no sabe lo que dicen las mujeres y lo que platican cuando van solas. ¿Y tú? Eva, estaba pensando en que quería darle un juego de llaves de mi casa. ¿Y eso? Bueno, no sé, somos tan buenas amigas que me quedaría muy tranquila si las tuviera. Ay, no me diga que me las quiera dar para que yo esté pendiente para cuando usted se quiera volver a matar con vitaminas. Ay, no, Eva, claro que no, pero pues puede surgir alguna emergencia, no sé. Luego le paso un duplicado. No sabe cómo le agradezco la confianza. Oye, por cierto, ¿dónde está don Pluti? ¿Por qué no encuentro sus grandes pectorales por aquí? Ay, mi marido, le agarró un gripón, se quedó en la casa. ¿Qué, qué, what? Bueno, le insistí en quedarme a cuidarlo, pero finalmente me convenció y aquí estoy. Ay, pobrecito, se va a tener que quedar en cama. Ay, ¿en cama de quién? Pues, ¿cómo que en la de quién? En la nuestra, Eva. Ay, pues sí, ¿verdad? Se quedó por allá. Ay, válgame la Virgen Santísima y Jesucristo todos juntos. Ay, ¿y ahora quién? Ay, no lo esperaba, Plutarco. Este, pase, pase. Gracias, Selena. Perdón, perdón que me aparezca así sin avisar. ¿Quiere sentarse? Este, que se le ofrece algo del trabajo. No, 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 se trata de algo personal. Usted es mi única amiga y a nadie más me atrevo a contarle que estoy desesperado por mi situación con Antonia. Ay, ¿pero por qué? Pues yo ya los hacía en Acapulco a los dos. Ese es el mejor ejemplo de lo que le estoy diciendo. Ella prefirió ir sola al convivio y me pidió que me quedara aquí. Ay. Y siento que está cansada de mí, harta. Y si esto no mejora, voy a tener que prepararme para lo peor. Ay, no, no, no. Me apena muchísimo verlo así. Este, ¿quiere, quiere sentarse? ¿Quiere que le prepare un té o algo? No, 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 por favor, no le quiero interrumpir sus planes. Yo iba por Lalito para sacarlo a dar una vuelta, pero si quiere, pues nos sentamos un ratito chiquito a platicar por si eso le sirve para desahogarse. Con solo de escucharme, ella es bastante lo que hace por mí. Pero para que siga con lo suyo, permítame llevarla a casa de sus padres y en el camino me escucha, si no, no importa. Sí, encantada, perfecto. Muchas gracias. Ni lo diga. Vamos.